En el video de hoy vamos a construir una granja de mobs, vamos a darle. Hola Plechito, ¿cómo estás? ¿Por qué eres tan alto? Es que me comí mi chocomilk. Oye, a ver, vamos a ver que aquí suena como que está llenito. Sí, suena como que hay fiesta y no nos invitaron, ¿qué pues? Sí, sí, exacto. ¡Toma! ¡Ande pa' atrás, ande pa' atrás! Ya, 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 tranquilo. ¡Cascada en puercos! Vamos primero por nuestras manzanas para tener opejos. Eso es lo más importante. A ver Plech, no te caigas aquí con cuidadito. Creo, Magnu. ¿Qué? Creo yo. Que se quede un poco de arena en el horno. ¡No! ¡No, no se quede la arena! No, aquí no hay nada. Aquí hay algas. Vamos a preguntarle a los espectadores, Magnu. Muy bien, muy bien. Si quieren que hagamos trampa y metamos la arena. No, 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 no. Es que ve como lo dices. Dices que es trampa. Es una... Bueno, no es trampa. O sea, ajá. Un truco de magia, un truco de magia. Podemos hacer un truco de magia para recuperar la arena. Este, si ustedes quieren. Sí, sí, sí. Y si la mayoría están de acuerdo... Todo está en sus manos. Ustedes tienen todo el poder de la arena. Exacto. ¿Cómo lo hacemos para que no se... Podríamos hacer un spawner de monstruos como el que hice en mi OneBlock. Y así tendríamos infinito hueso. Y así tendríamos... Uy, sí, es cierto. Nos saldría más rápido, ¿verdad? Infinito hueso molido. A ver, a ver, a ver. La misión del video... Ajá. Ajá. Tiene que ser conseguir un ovejo. Conseguir un ovejo. Para conseguir un ovejo necesitamos más manzanas. Ajá. Porque el oro ya lo tenemos. Ajá. Si hacemos la granja de mobs que tú dices... Vamos a tener más chances de crecer árboles rápido, ¿no? Eh, sí, es correcto. ¿Cuántos bloques de estos vamos a romper? Necesitamos un millón. Oye, a lo mejor ya salió la manzana y tú y yo aquí como babosos. Bueno, es que yo no estoy como baboso. Ok, no, 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 no salió, no salió ninguna manzana. No salió ninguna manzana. Pero el chiste es que tengamos una... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Cuidado! ¿De dónde salió? Salió de allá. ¡Oh, guau! Sí me asustó esa cosa. ¡Aaah! Mucho trabajo para conseguir a los arreglos sagrados, ¿eh, Magnum? ¡Mucho trabajo! Pues es que son sagrados, va a valer la pena. Sí. ¿Podemos ponerlo allá atrás? Sí, creo que allá atrás estaría bien. Y aparte ya hay una araña. Ajá, ajá. ¡Órale! ¡No, me voy a matar! ¡No! Ya vamos a ir hasta el cielo, Magnum. ¡Uy! ¡Aaah! Solo te vi caer. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Es que sí da cosa, ¿eh? Tengo miedo. Te vi por mi vida. Te vi por mi vida, Magnum. Pero te vi de bajar. ¡No, blech! ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, súbete, súbete, súbete. ¡Sin miedo, Alex! ¡Es que casi me caigo allá en el fondo! ¡Quítate de ahí! ¡Quítate de ahí! ¡Quítate de ahí! Vamos a poner esto nada más para que no vayan a salir monstruos. Es más fácil subir por el agua, Magnum. Pues hay que dejar el agua ahí y ya. ¡Oh, my God! Tenemos que hacer toda una pared de dos de alto alrededor. ¿De cada uno de estos? Ajá. ¡Ah! ¡Está lleno de zombies aquí, Flech! ¡Ah! ¡Un creeper! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahí viene este dude! ¡Ahí viene este baboso! ¡Yo lo mato, yo lo mato, yo lo mato! ¡Ah! ¿Desde cuándo acá hay... ¡Oh, my God! ¿Te dio hueso? Creo que no. ¡No lo vi! ¡Oh, my God! Ok. A ver, brinca si le pegas. ¡No! Leche, no puedo regresar. ¿Cómo crees? ¿Lo vas a venir por mí? Ahí voy, ahí voy. Espérame, espérame. Gracias, Flechito. De nada. Pásale. Pásale a usted, señor. Pásale, joven. Pásale. ¿Cómo vas, Manguito? ¿Cómo vas, Manguito? Todo bien, todo bien, todo bien. ¡Ay! Ya casi me caigo, dude. Traete ya toda la piedra, mejor. Pero espérate que estoy luchando por mi vida. A ver, creo que ya puedo regresar. Uy, no me dio, no me dio. ¡Ya, ya! ¡Cállate! ¡No me mates! Ya, vete. ¡Adiós! ¡No! No me digas que traes la piedra. Estuvo gracioso hasta que... No, no la traía. No la traía. Tú tranquilo. Ok, ok, ok. Es que el problema es que justo al lado de la cascada hay un creeper. Está adentro de la cascada, ¿eh? Voy para abajo, voy para abajo. ¡Ay! Yo estoy adentro de la cascada también. ¡No! ¡Ahí va para arriba, Flech! ¡Ya! ¡Lo maté, lo maté! ¡Oh, wow! Tráete la piedra, tráete la piedra. Vamos a acabar esto de una vez por todas. ¿Hay que techar? Sí, hay que techar. ¿Todo con slabs? Todo con slabs. Oye, no hay chance de que nos aparezcan monstruos. ¡Ahí hay una manzana! ¡Ahí hay una manzana! ¡Oh! Justo como lo dijiste, Flech. Yo quiero ir al NER. Bueno, pues ve al NER mientras hago la manzana dorada. ¡Ya tenemos cuatro! ¿Qué fue eso, mangrito? ¿Qué fue eso? Tiene un pedazo de escalera, pero ya lo puse. ¡Estamos más madera! Hay un Enderman aquí enfrente de mí. Flech, no voy a venir al Nether. Ya me voy de regreso. ¡Oh, my God! ¡Wow! ¿Ya viste la manzana? ¡Oh, wow! Ya, ya, ahí está. Traes las manzanas, Magnum. No te vayas a caer, por favor. Tira eso, tira eso, por favor. Yo no me puedo arriesgar. Ya, para qué. Ya los quité con la mano. ¡Oh, Magnum! ¡Oh, Magnum! ¡No te vayas a caer! ¡No, no, no, no! Hagas lo que hagas, no te caigas. Hola, señor. Flech, son cinco manzanas de oro. ¡No! ¡Te dije que eran cinco! ¡No! A ver, con permiso, déjame hablar con Larry. A ver si puedo conseguir. ¡Larry, cada vez nos lo dejas más cara! A ver, Flech. ¡Odio! ¡Odio a Larry, Magnum! ¡Uy, aquí hay otra manzana! ¡Uh! ¡No! ¡No! Sí, 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 sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ahí voy, espérame, espérame, espérame. Ah, bueno, crafteala, crafteala de oro. Sí, sí, sí. Ya tenemos nuestras cinco manzanitas de oro. ¡Oh! Vamos, 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 vamos. A ver, Flech, voy. A ver, Larry. No le subas el precio. No puede subirle el precio. ¿Estás de acuerdo, Flech? Compra, compra, compra la esmeralda. Y ahorita vemos que compramos con la esmeralda. Queremos ovejo, ¿no? Yo creo que ovejo para podernos hacer unas camas. Sí, sí, sí. ¡Uh! ¡Ya tenemos dos huevitos de ovejo! Cuídame. Sí, yo soy tu guardia. Yo, yo soy tu escolta. Me voy a ir agachado, ¿no? Siento, pero... Si agachados hasta allá. Imagínate que ahorita te suelten un fao. A ver, ¿a qué no te atreves? ¿A qué no te atreves? Te reto, Flechito. A que sí, a que sí. ¡No, no, no! ¡Ya! Flechito, no. Ya, 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 ya. No debí haber hecho eso. A ver, voy a guardar esto como si fuera nuestro oro. Oye, ¿pero tenemos con qué alimentarlo? No tenemos trigo. ¡No tenemos trigo! ¡No! ¿Cómo le vamos a hacer ahí, joven? Bueno, pues tú ponlos Tú ponlos Y después averiguamos Ya tenemos ovejos Bienvenidos señores, ovejos Oye, pero ¿por qué están como uno adentro? Lo otro que está sucediendo Ahí está, ya, ya, ya Hola, hola Magnum, que les pongan nombre Sí, 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 pónganle nombre Sí, sí, a ver Pongan cómo quieren que se llame el gris Y cómo quieren que se llame el blanco Ya traigo antorchas ¿Ya tienes la madera? Para hacer las trampillas Necesitamos más madera para las trampillas Pero es que no crecen Oye, ¿y si nos vamos al nether? ¿Ya ves que el tiempo pasa diferente? Ah, sí, sí, sí pasa diferente Ok, me parece bien Uy, aparecieron instantáneamente como 20 más Es que yo estoy acá abajo A lo mejor es lo que tenemos que hacer Uy, siguen apareciendo, Pledge Ahí van, ahí van, ahí van ¡No! ¡Apareció en este aquí! ¡No, tiró la escalera! Está bien, vámonos, vámonos Está bien ¿Por qué compramos ovejos si no teníamos tijera? Pues es que el señor Opejo nos dijo Que el señor Opejo nos dijo ¡Aaah! Tenemos 12 ¡Oh, aquí hay más madera! ¡Qué baboso! ¡Pero qué baboso! ¡18! ¡Ahí está! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No se alcanza, ya, no se alcanza! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Te la salgo! ¡Me aplastaste! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ok! ¡Ok! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Ah, no! Se ve bonito, eh Y hasta acá A ver, voy a quitar el bench Vamos a cerrar todo ¡Oh! Y como funciona es que ellos creen que sigue abierto Y quieren caminar como todos babosos Ajá Pero pues no les sabe, no les sabe Todo hay que llenarlo de luz para que no vayan a aparecer monstruos arriba Ajá Me voy a bajar yo Y luego tú te bajas Y cuando ya estés en el agua Agarras el agua Y se va a caer junto con nosotros Ok 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 Espérate ¡Me estoy agarrando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡Oh, wow! Funcionó 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 a la perfección ¡Ahí está! Ya cayó el primero Oye, pero está vivo y sigue vivo Sí, es el chiste Es el chiste, es el chiste Pero aquí no te explota Y entonces el chiste es que hacemos cosas Nos venimos para acá Y al rato Ya llegas y está lleno Y te da 15 niveles de un solo golpe Y así es como sucede Muy bien, muy bien, muy bien Estoy orgulloso Lo logramos Lo logramos ¡Lona blanca! ¡No, no! ¿Sí? Sí, ya tenemos uno ¿Cuánto? Si conseguimos otro podemos hacer dos ¿Se necesitan cuatro? Se necesitan... Sí, cuatro ¡Oh, ya hay hueso! Sí, ¡ay! ¡Ah! ¡Ay, perdón! Lechito, casi me tiras con la lana de ovejo Voy a hacer hueso molido Y voy a hacer que salga pasto ¡Oh, mira todo el pastizal que salió! Espérate, espérate, espérate Ya tenemos dos bloques de ovejo Podemos hacer rojos a los ovejos ¡Uy, sí, sí, sí! En color magnum ¡No, espérate! Sí, si pintamos el gris Y luego reproducimos Vamos a tener rosita En el blanco Sale rosa Sí, 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 sí ¡Oh, ovejo magnum! ¡Oh, sí! Les tienen que poner nombre a los dos ovejos Ahí va a empezar a salir el trigo Podemos reproducir a los ovejos Y va a hacer ¡Uh! Los papás van a ser los únicos que no sean rosas Para poderlos diferenciar Eso va a estar cool, ¿eh? Ajá Y ya todos los demás van a ser rosas ¡Uh! A ver, ahora dale Dale, dale, dale Toma ¡Un ovejo rosa! ¡Ovejito rosa! ¡Cómo on! ¡Un ovejo rosa, bebé! ¡Oh! Ese también necesitan, hombre Es el señor ovejo bebé ¡Quítate tú! Ahí está ¡Oh! ¡Uh! El ovejito bebé Está el ovejito ¡Hola! ¿Lista el nombre del ovejito bebé? El papá y la mamá ¿Cuál es el papá y cuál es la mamá? La blanca es la mamá ¿Y el rojo es el papá? Eh, sí, sí, sí Me parece bien Oye En los comentarios del video Leí que si ponías La espada de oro en el horno Te daba pepitas ¿Ah, en serio? ¿Tienes para ponerla? Fletch, creo que sí iba a funcionar Los comentarios siempre tienen la razón Siempre tienen la razón Yo decía yo que para qué queríamos tantas ¡Oh, sí tenemos pepitas! Me derrotas Sí, sí funciona Oye Oye, oye, oye Oigo, oigo, oigo ¿Qué pasa si Si de repente un zombie Nos tira una espada De hierro Y hacemos lo mismo ¿Nos da pepitas de hierro? Uy, a lo mejor, ¿eh? Eso sí Eso sí estaría excelente ¡Oh, salió otra manzana, dude! ¡Uy! 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 Ahí hay otra todavía Ya la tengo ¡Wow! Ya estamos a poder comer manzanas en el futuro Avanzamos demasiado Ya tenemos un spawner En un episodio lo construimos Ya tenemos Ovejitos Ovejos Los ovejos que necesitan nombre oficialmente Necesitan nombre Si necesitan un buen nombre Bueno, ya, ahí ¡Adiós, Magnum! ¡Adiós! ¡Ay, no me pegues! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! Ya, ya, ya Tranquilo, tranquilo Tranquilo Relájate Bueno, hasta aquí le vamos a dejar Creo que construimos bastante en este episodio No se les olvide dejar el nombre de los ovejos Nos vemos a la próxima ¡Mio! ¡Mio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!